En Primero Noticias te presentamos la cartelera cinematográfica. Estos son los estrenos de la semana. Llega Metegol, dirigida por Juan José Campanella, inspirado en un cuento de Roberto Fontana Rosa. Se trata de un padre que le cuenta a su hijo, Amadeo, que juega al fútbol con un metegol, hasta que un día derrota en ese juego a Grosso, el chico malo del pueblo. Años después, el villano convertido en una estrella, vuelve para apropiarse del lugar, demolerlo y convertirlo en un gran estadio de juego y negocios. Amadeo y Laura se unen para recuperar el metegol y sus pequeños jugadores de plomo en un partido en el que se juegan su futuro. No cantemos victoria. Esto recién comienza. El segundo estreno es Turbo. Turbo es un común caracol de jardín que siempre ha soñado con llegar a ser el caracol más rápido del mundo, intentando superar el récord de su gran ídolo. Tras un inesperado y extraño accidente, el pequeño animalito protagonista recibirá misteriosamente un poder que le dotará de una increíble capacidad de velocidad. Turbo, más contento que nunca, decide competir contra los mejores pilotos de los Estados Unidos. Continuamos nuestro recorrido por el circuito alternativo. En el Centro Cultural Leonardo Fabio se produce hoy el estreno de dos películas nacionales, por un tiempo, de Gustavo Garzón y El Loro y el Cisne, de Alejo Mogilanski. Siguen en cartelera Titanes del Pacífico, Mi Villano Favorito 2, El Llanero Solitario, Monster University y Guerra Mundial Z. Estas son las propuestas del cine para que disfruten grandes y chicos.